Este lunes empezó en Zaragoza la operación asfalto en las calles que más necesitan un repaso de su firme. Las actuaciones se están realizando de forma escalonada para no afectar en demasía a la circulación. Aprovechando el vaciado de las ciudades en agosto, el ayuntamiento, como cada año, aprovecha para dar un repaso al firme de sus calles. Este año le toca a 44 calzadas de 9 distritos, como esta, el paseo de la mina en el distrito centro. Los vecinos aplauden que se hagan en estas fechas. Hay menos circulación, lógicamente menos coches, menos personas, hay menos molestias. Tiene que ser en agosto, por fuerza. Me parece que hay calles que necesitan un repaso y un apoyo a la operación asfalto en este momento, al ayuntamiento de Zaragoza, decirle gracias por preocuparse de los zaragozanos y de la operación asfalto. La operación asfalto espera darse por finalizada a la primera semana de septiembre, cuando los zaragozanos vuelven a sus casas.